Hola, muy buenas tardes. Espero que estés teniendo un día espectacularmente bien. Te hablo de Avanza, para hacerte la cordial invitación a nuestro taller intro y básico. Quizás ya te han hablado de ellos. Y bueno, quiero darte una pequeña cápsula informativa. ¿De qué se trata este taller? Bueno, este taller se trata de la persona más importante. Quizás te has preguntado, ¿por qué me enojo tan rápido? ¿Por qué mi vida no cobra sentido? ¿Por qué sigo la misma relación? ¿Por qué todo sale en adelante? ¿A qué vine este país? ¿Cuál es mi sueño? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? Bueno, en este taller estaremos trabajando temáticas y maneras de ser que probablemente ya no te funcionen, como algún producto en el refrigerador que ya se caducó y que ya no debe estar ahí. Bueno, la cita es este fin de semana, donde te hago la cordial invitación con un grupo de profesionales y en un espacio confidencial y profesional. Antemano te doy la bienvenida y te espero este fin de semana para que te vuelvas a encontrar con la persona más importante, con la persona que has abandonado mucho tiempo o probablemente no te has dado cuenta, que tú, sí, tú eres la persona más importante y que tú mereces un estilo de vida diferente, un estilo de vida transformado. Bueno, la cita es este fin de semana y te doy la bienvenida y te espero. Gracias por tu tiempo y que sigas teniendo un excelente día.